Sí, 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 sí. Mucho, sí, muy mucho. I took a sip and had a dream. Y en el del mar barco en el marco. And I woke up and waited. ¡Qué guapso! The sun was cloud, I see my skin. No, 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 no. ¡Qué guapso! Dice, oye mamacita, ¿qué te pasas? Mira que ya estamos en mi casa Si sientes que limpiarme en tu mente Será por el exceso del corriente Te tomamos mi tranquilidad Tú solo vacías Que estamos en Colombia Quiero ver cada esquina